Ven siéntate a mi lado No me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no devolver No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que es verdad, ya lo he pensado bien Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que tal vez yo logre que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Cuando el amor al fin se ha ido Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, vida mía